La ruta interamericana para muchos catalogados como la ruta de la muerte, por supuesto que damos continuidad a la muerte de Marta Velázquez y sus dos hijos de 7 y 12 años, respectivamente una situación que ha conmocionado a la población guatemalteca. Las imágenes realmente describen ese momento trágico, la familia de Marta, vecinos y amigos, por supuesto, que exigen justicia, justicia para localizar al piloto irresponsable, quien provocó esta muerte ya que eran las 13 horas y los hermanos Brian de 12 años y Stephanie de 7 salían del centro educativo, su progenitora Marta los esperaba. De regreso a casa, la tragedia ocurrió en el kilómetro 30.5 de la ruta interamericana en San Bartolomé, Milpasaltas, esto en Zacatepeques, fueron atropellados por el conductor de un automóvil. Marta y sus hijos fueron auxiliados por vecinos, posteriormente bomberos municipales departamentales los asistieron y trasladaron a un hospital en Antigua Guatemala. Las víctimas fueron sometidas a operaciones, pues sufrieron lesiones graves, sin embargo, perdieron la batalla. La Policía Nacional Civil no reportó captura de algún implicado en el accidente. Vecinos relataron a las autoridades que el conductor del automóvil se dio a la fuga. Los familiares realmente están viviendo uno de los momentos más difíciles de su vida, el ver a estos niños junto con Marta, pues allí en un ataúd. Los vecinos, los amigos, los familiares piden a las autoridades justicia y sobre todo que se encuentre lo antes posible al responsable de esta situación. La primera interacción que doña Marta tenía con ellos era, ¿cómo les fue hoy? Mientras ellos respondían y contaban las anécdotas vividas en el salón de clases, caminaban sobre la ruta interamericana de regreso a casa. Doña Marta atentamente escuchaba estas narrativas, cuando de la nada un vehículo apareció y los envició sobre el kilómetro 30.5 de la referida ruta. Cuando regresé, otros muchachos ahí que me conocen me entregaron las mochilas, sus pergadores y todas las pertenencias de mis sobrinos políticos, podría decirle, pero sentí mucho. Ya no puedo hacer más, solo recogí los zapatos, las mochilas, solo vi al niño como mi hijo, que me metieron en la ambulancia y ya no supe más, mandé a mi señora y a mi hijo, que se fue al hospital y nada más. Ya ellos se encargaron ahí, pero ya no supe más, es algo doloroso, pero ahora nos queda él, el único hijo mayor que tiene, mi cuñada, y vamos a hacernos el apoyo para él, pues, para tenerlo cerca, así, enfrentándonos a estos retos, pues, nada, porque no cualquiera lo puede. A las 13 horas con 15 minutos, las ambulancias iniciaron a pasar, para rescatar y trasladar al hospital Pedro de Betancourt a doña Marta y a sus dos hijos, Brian y Estefany. ¿Tiene otra unidad todavía? Al ingreso al hospital, doña Marta dejó de luchar y perdió la vida, mientras sus hijos ingresaban a la sala de urgencias. Ocho horas después, médicos anunciaron la muerte de Brian Velázquez. Yo no sabía, yo dije, tal vez es otra persona. ¿Cuándo...? ¿Y suele, por ser, perjudicada, suele, las ambulancias? Cuando mi primo me llamó, me dijo que se había accidentado mi mamá. Me vine corriendo, me vine metiendo en los carros porque había cola. Solo vi sangre tirada ahí, no sabía de quién era. Esa sangre que estaba ahí era de mi hermano. Se había abierto la cabeza y llegué con mi familia. Mientras familiares preparaban el espacio para el velorio de doña Marta y de Brian, otros permanecían fuera del hospital, esperando información de la pequeña Estefany. Pero a las tres de la madrugada, falleció. Con la muerte de los tres integrantes de la familia Velázquez Aspac, lo único que exigen es justicia. Lo que quiero es que sea justicia, es lo único que quiero. Sí, porque me duele perder a mi esposo y a mi hija y a mi hijo. Lo único que quiero es justicia, es lo único que pido, porque no es justo que de la noche a la mañana ellos se fueran. Que haya justicia, es lo único que pido. Hasta el momento, la familia desconoce los detalles del vehículo y del conductor responsable del accidente. Pero cerca del lugar hay cámaras que serán útiles para avanzar en la investigación y ubicar al piloto. Todo esto consecuencia de la conducta de un piloto irresponsable. Pero vean ustedes, no solamente familiares y vecinos de Marta y sus dos hijos exigen justicia, sino que también los maestros, los maestros de Brian y Estefany. Ante la crisis económica por la que la familia Velázquez pasaba, Brian y Estefany soñaban con ser profesionales y tener una mejor vida para ayudar a sus papás. Brian tenía dos planes, ser futbolista y trabajar como mesero. Eso le apasionaba porque no había día que no mencionara su pasión por el deporte y la comida. Fíjese que él por el momento, por las penas que pasaba en su casa, él quería que su hermano lo metiera a trabajar como mesero en un restaurante para poder ayudar a su familia. Brian era el popular del salón por sus ocurrencias y el buen humor, al tener una broma hasta para el peor de los casos. Estefany era un niño bastante alegre, un niño que le daba mucha alegría a nuestro salón. Era un niño lleno de vida, lleno de metas, lleno de sueños, bastante activo, querido por todos. Estamos juntos desde hace cuatro años y sí, es bastante duro, difícil lo que le pasó. Era un niño bastante especial, que tenía mucho, mucho, mucho futuro por delante. Estefany era conocida en su salón como una heroína porque tenía una discapacidad, pero eso no le impidió asistir a clases y luchar por su sueño, ser maestra algún día. Fíjese que la nena era una niña especial, ella tenía una discapacidad. Y ella en el salón demostró todo lo que un niño de Dios puede hacer. Ella hacía las cosas re bien, era una niña muy cariñosa, muy especial. Lamentablemente por las actitudes que nosotros no hacemos bien las cosas, sucedió esta gran tragedia. Que Dios tenga misericordia de la persona que hizo esto, porque no es justo. La mamá, una gran señora, que luchó siempre por sus hijos, que Dios guíe la luz eterna para ellos. La mamá, una gran tragedia, que Dios guíe la luz y que Dios guíe la luz y que Dios guíe la luz y que Dios guíe la luz.